¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Estamos en el mapa de frontera jugando con BAC Y la verdad que me he tenido que cambiar hasta de cuenta, gente Porque en mi cuenta principal le he dado a jugar un ranked Y es que me ha tardado media hora en buscar Iba por los 30 minutos y no me iba a encontrar partido Entonces, bueno, me he cambiado de cuenta y me ha buscado a los 3 minutos o así Así que la verdad que bastante, bastante bien Como estoy grabando por la mañana, pues no habrá mucha gente jugando, ¿sabes? Y claro, sea una lida la verdad Bueno, ¿qué quieren hacer mis colegas aquí? Pregunto ¿Vale? ¿No es mala esa? ¿Me gusta? ¿Vale? ¿No es mala esa? Me ha gustado, la verdad Podríamos hacer aquí un push rápido, en verdad, ¿eh? Mira, no tiene ni... Bro, literalmente Ese está tocado, lo hemos dejado un poquito tocado y he visto un poquito de sangre Bro, podríamos hacer aquí un push No hay nadie en punto, literalmente Oh, iba a entrar justo la pava esta, tío ¿Vale? ¿Vana? ¿Otro muerto? Le entro, ¿eh, gente? ¿Muerto este? ¿Buena? Qué buena entrada, ¿no? Y el último va a estar por aquí En... En esto, creo que está Estaba escondido el pavo ¿Sabes lo peor? Es que si llega a abrir la puerta Se cargan literalmente a dos tíos, ¿eh? Se cargan literalmente a dos tíos que se habían comido un frost en el mismo sitio Es una completa locura, la verdad Qué buena gente, qué buena entrada, sinceramente Me gusta Bueno, pues vamos a seguir jugando un poquito con Back, ¿no? La verdad que me apetece Esta vez vamos a jugar con Mira.Rojo, la verdad No sé, me apetece Así que vamos a dar de caña ¡Oye! Primera ronda, bastante, bastante bien, ¿eh? No nos podemos quejar Amigos, amigas Tengo que contaros una cosa Ya Mientras, bueno Droneamos y elegimos personaje y todo eso Chavales Se acerca el día 7 El día 7 Básicamente va a pasar una cosa Y es que Me van a dejar publicar algo en el canal Sobre un nuevo contenido que vais a tener a partir del día 7 en el canal Que si veo que apoyas mucho se convertirá en un contenido que siempre voy a subir durante mucho tiempo En este canal Y como digo, lo voy a hacer a partir del día 7 Tengo, ahora mismo estaréis viendo la imagen Tengo 6 vídeos ya programados Subidos a YouTube con su miniatura respectiva de cada uno de ellos 6 vídeos que me han costado muchísimo trabajo hacer, la verdad Sinceramente Espero que os molen tanto como a mí grabarlo Y espero que valoréis O en verdad, no Espero que valoréis Como si vosotros hubieseis hecho el trabajo Simplemente espero que disfrutéis los vídeos Que os molen Y que, pues bueno Literalmente solo deciros que han costado trabajo Han costado mucho tiempo Han costado bastante estrés Sacarlos Y sacarlos como yo quiero Pero Sinceramente Yo creo que han quedado lo mejor posible No los podría haber hecho mejor Los quería hacer así Han quedado así Y así es como los vais a tener Así que el día 7, amigos y amigas Dentro de dos días Vais a tener un contenido en el canal Bastante, bastante interesante Y si veo Que la cosa No va bien del todo No va bien del todo, no A ver, si veo que la cosa va muy bien Literalmente lo que voy a hacer Va a ser publicar más de dos vídeos El día 7, ¿vale? De este contenido Si veo que la cosa va a regular Lo que voy a hacer va a ser publicar dos vídeos ¿Vale? Bueno, dos vídeos Y directo ¿Vale? Y directo hablando sobre ese contenido Que os estoy diciendo ahora Directo resolviendo dudas Directo pues comentando cosas con vosotros Y ese tipo de cosas Eso pasará si los vídeos No van muy, muy, muy bien Que es muy posible que pase, ¿vale? Es muy posible que pase Que los vídeos no vayan Como realmente queramos O, bueno, queramos no Eh, sino Que quiera yo Así que realmente Eh, lo más seguro Es que suba dos vídeos El día 7 Veis este nuevo contenido Que os estoy hablando Y Y Haga directo, ¿vale? Lo más seguro Vale, me voy a salir de aquí arriba Ok No me vas a salir, ¿en serio? Vale Pues vamos a entrar ¿Vale? ¡Sí, señor! Nice, amigos ¡Qué bueno! Joder, y estoy fallando un poquito de balas, ¿eh? No me gusta, la verdad Estoy fallando un poquito de balas, sinceramente Pero como digo, pues eso Tengo, eh, a día de hoy Ocho vídeos preparados Bueno, preparados como tal Listos para subir Tengo seis vídeos Eh, tengo pensados también para grabar Ocho ¿Vale? Y, eh, tengo pensado Subir contenido Si veo que mola mucho Si veo que gusta mucho A mí me va Me gusta mucho Lo que vais a ver el día 7 Así que contenido vais a tener Sinceramente Es que, de verdad Me encantaría que os molase, tío Porque es que literalmente va a ser El combo perfecto Que a vosotros os guste Y que a mí me guste aún más ¿Vale? Entonces va a ser Un trabajo que voy a hacer Que va a ser Recompensado Y aparte lo voy a hacer Encantado de la vida Porque me encanta Entonces Realmente voy a intentar Que a partir del día 7 Hasta el día 20 Hasta el día 20 de enero Perdón, que me he muteado Hasta el día 20 de enero Tengáis contenido diario De esto nuevo Que vais a ver Dentro de dos días ¿Vale? Entonces Realmente Bueno, se viene una locura Que flipáis La verdad Yo creo que os va a molar, ¿eh? Yo creo que os va a molar Yo espero que vaya bien De verdad De verdad lo pido, tío No suelo creer mucho En la suerte Pero si puedo tener Un poco de suerte El día 7 Y que las cosas vayan bien Sería una persona Y seré una persona Muy pero que muy feliz La verdad Entonces realmente es eso ¿Vale? Depende de como vayan las cosas Ya lo anunciaré Ese mismo día Como tal Si van muy muy bien Las cosas El día 7 Tendréis 4 vídeos 4 vídeos De este nuevo proyecto Que se viene al canal De este nuevo contenido Si las cosas van a regular Que van bien Y tal Tendréis dos vídeos El día 7 Más un directo Resolviendo dudas Hablando sobre este nuevo proyecto Etcétera, etcétera ¿Vale? Para que lo entendáis Así que básicamente es eso Y aparte intentaré Que a partir del día 7 Hasta el día 20 Haya contenido diario Del juego ¿Vale? Así que Básicamente es eso La verdad Es un nuevo juego Que se viene al canal Y ya el día 7 Sigue dando pistas Poco a poco Pero ya el día 7 Como digo Se viene la venida Y se viene todo lo gordo ¿Vale? Así que nada Muchas gracias por el apoyo A todos de verdad Y... Y nada tío ¡Ah! Vale Vamos a brinear Vamos a meternos A ver el tiri ahora Bueno Te metes ya del tiri Me meto yo del tiri ¿Vale? Por si sales Vale ¡Abre amigo! ¡Hostia! Tienes que abrir Abre Vale Ok No me lo podría llegar A creer yo No me lo podría llegar A creer yo ¿Eh? Que buena gente Sí señor Me gusta la verdad No me lo podría llegar A creer yo ¿Eh? Sí señor Que buena Que buena Sí señor Gente Bastante bastante nice La verdad Así que nada tío Estoy muy hypeado Sinceramente Empecé Eh... Con este contenido A grabar todo esto Muy desilusionado Es la palabra Creo que Sí sí Desilusionado Joder me cuesta Hasta decirla Eh... Me faltaba muchísima motivación Por lo que vais a ver Del día 7 tío Y poco a poco tío Eh... En el momento que me puse a grabar Y dije Va Vamos a grabar esto Va Vamos a darle una oportunidad Va Me voy a poner con ello Vamos a ver Vamos a ver cómo funciona Vamos a ver si le gusta a la gente Y si 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 bueno Si 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 tiene Bueno si tiene proyección Y vamos a ver cómo va Pues tío Desde el día 1 Que me puse a grabar Me he enganchado De una manera Es como si No sé El dulce que más te gusta Llegan las navidades Y no paras de comprarlo La bebida La bebida que más te gusta Y no paras Eh... De comprarla cada fin de semana Eso bro Literalmente tío Es una completa locura De verdad Y me he ido enganchando Poco a poco Poco a poco Poco a poco Poco a poco Y de verdad Que me ha encantado Cómo ha quedado todo Eh... Ha sido una completa locura De verdad que estoy súper orgulloso Por el trabajo que he hecho yo mismo De verdad lo digo eh Me siento muy orgulloso Por... Por cada uno de los vídeos Que vais a tener el día 7 A partir del día 7 De verdad Creo que son vídeos Que están muy bien hechos Que están muy bien comentados Que están muy bien analizados Y literalmente Son vídeos Que cuando los he terminado de grabar He dicho Tío Qué bueno que eres Coño De verdad Te lo juro eh Son vídeos que Literalmente En el momento que he terminado de grabar He dicho Hostia Qué bueno eres Coño De verdad Es que vales para esto Te lo juro eh Vales para comentar Vales para analizar Vales para Literalmente eso bro Eres Jesucristo eh Te lo juro Terminaba el vídeo Y yo Que bueno soy Te lo juro No tiene ningún tipo de sentido eh Y yo Hay otros días Que literalmente Me sentaba como una mierda Y digo tío Es que parece que no se hablara Pero en cada uno de estos vídeos Cuando los he terminado De... De... De grabar Literalmente he dicho Bro Qué bien hablas Qué bien comentas Y qué bueno eres Haciendo esto Te lo juro eh No tiene ningún tipo de sentido De verdad Pero bueno Veremos a ver cómo van Veremos a ver cómo van Sinceramente Vale Vamos al lío ¿no? Vamos a ver qué pasa ¿no? Mira esa puerta es bastante Bastante peligrosa La verdad What? ¿Qué me ha roto el dron? ¿Qué me ha roto literalmente el dron? El dron me lo ha roto Mi tío Alberto ¿Qué pasa tío? Ah es que ¿Qué ha pasado con ese dron? Vale Tenemos dron aquí Así que Dron montaña Aquí Buena peña Está montaña solo Voy a tirarle C4 Harto Último tiene que estar CCTV Fuente Vale Vale Bueno pues nada chavales Dejar un like Una suscripción La verdad que ha sido una partida Bastante random Sinceramente En la que literalmente Los atacantes no han hecho Absolutamente nada En todo momento Pero Pero bien ¿no? La verdad que para ser La primera partida del día No está mal ¿no? Bueno Bueno pues nada chavales Un placer como siempre Espero que os haya gustado Gracias por estar ahí todos los días Gracias por el apoyo Os quiero Muchas gracias a todos de corazón Y nos vemos En el próximo vídeo Chao chao amigos Adiós Adiós Chao chao